Nueva dificultad ¡No! ¡Pues, vida, por tu culpa! A ver No, valió madres La noche Pa, pa, pa Que mis... Por favor, que se me... No, 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 no FH, gracias, pues se fue, lo vio en el directo No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, así